Hoy en Ecología Verde te explicamos cuáles son los beneficios que aporta el anís estrellado a nuestra salud y cómo puedes aprovecharlos. Propiedad del anís estrellado El anís de estrella contiene altas cantidades de aceite esencial con anetol y estragol como componentes principales que le dan ese carácter aromático tan inconfundible. Además, contiene ácido shikímico, que es extraído de este anís estrellado para fabricar el famoso medicamento Tamiflu antigripal. Por tanto, podemos encontrar que el anís estrellado cuenta con propiedades carminativas, digestivas, espectorantes, antiespasmódicas, antibacterianas, antioxidantes, analgésicas y diuréticas, entre otras. Veamos ahora qué beneficios aporta a nuestra salud. 1. Mejora la digestión El anís estrellado para los gases es usado como digestivo, ayudando a reducir cólicos que causan dolores y flatulencias inconvenientes. Al ser antiinflamatorio y mio relajante, relaja el estómago de la distensión que causan los gases. 2. Auxilia en enfermedades respiratorias Algunos ejemplos son el asma, tos seca, bronquitis y gripe. Tiene la capacidad de abrir las vías respiratorias, disminuye la tos y es antibacteriano potente. Así que incorporarlo durante las infecciones respiratorias o enfermedades crónicas será de gran ayuda. 3. Retarda el envejecimiento La cantidad de polifenoles que contiene ayuda a retardar el envejecimiento celular y los síntomas visibles que causa. 4. ¿Cómo usar el anís estrellado? El anís estrellado puede encontrarse en muchas presentaciones, como lo son en hierba seca para preparar infusión, en polvo, cápsulas, tinturas o extractos. Es un gran aliado para las personas con presión baja, porque esta semilla no disminuirá más la presión como ocurre con gran parte de las hierbas medicinales. Antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿Cuál de las siguientes especias tiene un sabor similar al anís estrellado? A. Canela B. Clavo de olor C. Jengibre D. Cardamomo Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. Y si quieres conocer los beneficios de varias especias para la salud, no te pierdas el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Continuamos la explicación de cómo usar el anís estrellado para las arrugas. La cantidad de vitamina A del complejo B y los polifenoles ayudan a retardar el envejecimiento y la aparición de arrugas futuras. La vitamina A y C ayudan a la estimulación del colágeno interno, que es quien mantiene la piel tensa. Para usar tópicamente se prepara una infusión de 4 piezas de anís por taza, dejar hervir por 5 minutos y colar. Esto se usará como tónico para aplicar frío sobre la piel. A usar diariamente, pues se requieren varios meses para tener resultados. Masajeando la piel después de usar el tónico ayuda a disminuir las líneas de expresión finas. El tónico debe almacenarse en el refrigerador, pues no tiene conservantes y durará una semana. Se pueden añadir otras plantas como la canela para aumentar el efecto tensor. Contraindicaciones El anís estrellado tiene toxicidad media, así que hay que tener en cuenta sus contraindicaciones. Existen dos variedades similares bajo el anís estrellado. El anís estrellado chino Ilythium verum y el anís estrellado japonés Ilythium anisatum, pero solamente se pueden consumir el chino. El japonés llega a ser muy tóxico, tanto que su venta está prohibida en algunos países ya que contiene un compuesto llamado anisatina, que funciona como un veneno vegetal muy potente. Hay que corroborar que el anís estrellado que vayamos a consumir se exprese siempre en el etiquetado como anís estrellado chino y corroborar el nombre científico para evitar equivocaciones. Aclarado esto, el anís estrella chino no debe ser usado para todos los individuos. Hay que tener cuidado con el anís estrellado para bebés y niños, en quien está completamente contraindicado, pues es neurotóxico en menores. Suele usarse para reducir los cólicos frecuentes en infantes, pero hay gran riesgo en hacerlo. Los efectos pueden observarse como convulsiones, coma, falta de respiración, vómitos o somnolencia, y en casos no tratados a tiempos en urgencias pueden causar la muerte. Tales consecuencias son causadas por la gran cantidad de estragol y anetol, que son neurotóxicos, hepatotóxicos y causantes de hipersensibilidad. Debe evitarse también en mujeres embarazadas o lactantes. En adultos no se observa esto porque el sistema de depuración es más eficiente que en bebés. Sin embargo, no se debe pasar de una pizza de anís estrellado chino por taza de agua para evitar la liberación de varanas satinas, que en dosis pequeñas no son dañinas, pero hay que evitar sobredosis. Por último, no se recomienda el uso recurrente, precisamente para evitar la acumulación de estos compuestos. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿ya lo has pensado bien? La respuesta correcta es la B, clavo de olor. Si quieres seguir aprendiendo los beneficios de tus remedios naturales, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿estás pensando en usar anís estrellado? ¡Hasta la próxima ecologistas!